¿Qué pasa con Atav? ¿Vuelve? ¿No vuelve? Se habló mucho. Vos lo dijiste en su momento que querés hacer una continuación. Vuelve en principio con los años 60. Los 60. Vamos a hacer, no sabemos si... Ese final confundió a todo el mundo. Sí, puede ser que nos hayamos equivocado también. ¿Por qué? Porque a lo mejor no fue del todo claro, a eso te referís. Ah, claro, porque no sabemos qué era lo que estaban contando. Bueno, hay cosas, hay hijos no reconocidos, hay una trama. Si el personaje de Torcuato tiene un hijo que él no sabe, ¿O sea, esos que vimos ahí van a estar? Esa que vimos ahí para nosotros es la hija. ¿Es la hija? De la china. Ah, me volvían loco con esa pregunta. Es la hija. Para nosotros es la hija. Que viene por más venganza. Y vendrá por más venganza, y los años 60, y el despertar de la droga. No, no, tenemos con Carolina. Bueno, la china otro día nos dijo que ella ya se confirma en el elenco. Ella es un crack. La china es un crack total. Estoy perjudicando mi bolsillo, dijo, pero yo ya me confirmo. No, fue la primera que me dijo, te mato, no te saludo más si no me llamás. Y he hecho un trabajo extra... Bueno, estuvo muy basado en ella también, la verdad. Sí, sí, sí. Todo, todo. Un protagonista muy fuerte. Un protagonista muy fuerte. Benjamín Vicuño, un trabajo extraordinario. Gonzalo, Fernán. Pero me parece que el papel de la china era como el más riesgoso, ¿no? Sí, sí. Fue el que ella agarró. Ella tenía la posibilidad de hacer lo de Delfi, lo de la polaca. Y te pidió... Sí, sí. Yo también quería la polaca, pero yo quería que me lo dijera ella. Porque si le decía, hacer lo otro, los actores son así. Hacer, no el otro. No quiero... Hacer el este, no el otro. Pero eligió bien la china y la rompió. Benjamín murió. Torcuato está muerto, muerto. Sí, sí. No vuelve. Mercedes sigue. Mercedes, sí. Se va a ir en el auto y va a volver por más venganza. La rompió también. Uno de los mejores del mundo. Como Fernán también la rompió. Fernán la rompió. Torcuato sigue. Por favor. Por favor. Por favor. Ya te... Trauman. Trauman. Ya estás hablando con... Todavía no empezaron. Todavía no sabemos si va a ser, yo creo que segundo semestre del 2021. Segundo semestre. O sea, ya. Ya, del año que viene. Ah, del año que viene, el 2021. Ah, falta, falta. Sí, falta. O sea, empezarían el verano que viene. Sí, verano. Porque la reconstrucción de época también es un trabajo. Sí, tengo que hacer, sí. Porque viste que estaban todo el tiempo controlando todos en las redes sociales. Esta palabra no existía, esta imagen no... Algunos errores habremos cometido, seguramente. Pero muy feliz. Esta fue idea tuya, idea de los autores. ¿Cómo se creó? Sí, fue una idea mía que fue mutando. Era un unitario que iba a ser un barco. Después se fue mutando. Como casi todas las ideas que se van teniendo a lo largo de los años, que arrancan de una manera y pasan los años. Y fue esto de encontrar el elenco exacto que haya venido Álvar Baró. Que acá no era tan conocido, pero era alguien... ¿Vuelve? Y yo quiero traerlo un poquito a la sala. 10, 20, 30 capítulos. O sea, los protagonistas, los que quedaron vivos, hubo una matanza también. Sí, sí, quiero que vuelva. Me gustaría. Importante. Y para Suar, actor, ¿qué viene además de Corazón Loco? El 14 de mayo.